Tú me gustas, no lo niego, acércate sin miedo Que yo quiero tu veneno, y por ti todos los huecos Mi amor, yo te soy sincero, me consume el desespero Quiero ser el primero, tu amor verdadero Porque soy un pirati del tesoro, me quiero apoderar Y en tu piel perderme, no puedo contenerme Ay, 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 niña morhena o, ay, ay